Ni no ni kuni crossword es un nuevo videojuego mundo abierto que pretende destronar a Genshin Impact. Un videojuego con una temática muy similar, con unos gráficos más que llamativos, con un sistema plagado de gacha al punto de ser bastante vomitivo. Un videojuego que estos últimos días ha generado más de 100 millones de dólares en 12 días, superando el récord de Genshin Impact. Como si no fuera poco, con el gacha vomitivo, es un videojuego que también planea implementar el sistema de criptos y NFTs. Como si ya no estuviéramos hasta la poronga de los NFTs de Willy Reds, ahora también lo vamos a ver en este videojuego. ¡Qué bonito que podría salir mal! Dicho esto, sin más dilación, vamos a ver de qué mismo se trata esta shit. Empezamos el juego y la verdad que bastante mal. Se supone que este título está disponible tanto para PC como para móviles, pero para poder jugar en PC tienes que descargarte el juego en tu celular, crearte un personaje y luego usar esa misma cuenta en el launcher de PC. ¿Alguien me puede decir por qué carajos optaron por hacerlo de esta manera? Es que no le veo ningún sentido del mundo. Lo peor es que yo no sabía esto y tuve que cerrar el juego y hacer toda esta vaina. Y todavía el juego tiene el descaro de preguntarme si ya me voy, que por qué no sigo jugando. Es que es increíble. ¿Cómo voy a jugar si no me dejas? Pero bueno, no vamos a criticar eso. Puede ser porque está en fase beta. La verdad que yo no lo entiendo. Dicho esto, iniciamos directamente el juego con la creación del personaje. Aquí realmente ni Fu ni Fa. No es la mejor personalización del universo, cabe recalcar, pero tampoco está nada mal. Es una personalización bastante básica, pero que al menos lo tiene. Hay otros títulos que no cuentan con este apartado, así que bueno, no está mal. Creamos nuestro personaje y ahora sí ya nos adentramos a lo que es el mundo del juego. Iniciamos con varias cinemáticas donde está un dragón jodiéndonos la vida y aquí sinceramente el juego me ha impresionado, sobre todo a nivel visual. No nos vamos a engañar, el juego gráficamente luce espectacular. No tiene ni un estilo anime ni un estilo excesivamente cartoon. Creo que han logrado crear el balance perfecto para que se vea bastante bien. Tanto en las imágenes como en las animaciones va súper fluido, se ve súper bien. El juego iba por un muy buen camino, hasta que ya empiezas a jugar y te das cuenta de la tremenda cagada que han cometido. Este juego cae en uno de los peores errores de la humanidad y sobre todo al minuto uno. Es algo que llevo literalmente meses sin encontrarme, sobre todo en títulos de PC. Pero esto lo voy a revelar más adelante. Atento brother, atento. El inicio de este juego es bastante normalito. Vas conociendo un poco la historia y a los personajes del juego, que por cierto, un poquito raros, sí que son. Un árbol que habla, demasiados pero demasiados furros. Y esta cosa que no sé qué chucha es, no sé si es un alienígena, si es una mascota, no lo sé. Pero en cuanto a historia tampoco pienso criticarlo, porque considero que es algo subjetivo. Tampoco es que me he puesto a leer todos los diálogos, porque son demasiados. Creo que preferiría leer un libro. Pero de todas maneras, habrá gente a la que le gusten los furros y sí que les gustará la historia de este juego. Así que yo lo dejo a la opinión de cada uno. El juego me da la sensación de que fue de más a menos. Iniciamos con una cinemática bastante top e incluso con eventos in-game. Dándome a pensar que el juego iba a contar con una historia interactiva o con misiones que iban a salir un poco de lo típico. Que no se traten de hablar con tu vecina, que tu vecina te manda a matar a los bichos del jardín y ya está. Yo creía que iba a ser algo diferente, pero lamentablemente no. A medida que vas avanzando en el juego, te vas dando cuenta que es el típico juego de móvil genérico lanzado también para PC. Y ojo, no me malinterpreten antes de que me puteen en los comentarios. No digo que los juegos de móviles sean una mierda, para nada. Hay títulos muy buenos, pero hay que saberlos adaptar. Genshin Impact, por ejemplo, es una versión dedicada para PC, para consolas y también para móviles, que es como se debería hacer. En cambio en este juego les dio pereza desarrollar una versión para PC y simplemente la misma versión de móviles la lanzaron también para esta plataforma. Lamentable, que aún así considero que este juego no es bueno ni para PC ni para móviles. A pesar de tener cosas interesantes, como por ejemplo la estética del juego, también contamos con mecánicas que sinceramente me han gustado, como por ejemplo el Unimo. El Unimo es como una especie de mascota o un Pokémon que podemos ir subiéndole de nivel. Esto parece algo simple, pero me ha gustado, tampoco te voy a mentir. Que el mundo sea completamente vivo, que te encuentres con animales y puedas interactuar con ellos, también considero que está muy bien hecho. A nivel visual el juego atrae muchísimo, es espectacular. Tú lo ves y realmente te dan ganas de descargarlo, pero todo se daña por lo genérico, por la monotonía y por mi mayor pesadilla. Algo que llevo huyendo durante muchísimos meses, algo que mucha gente odia, sí mi brother, el botón automático. Yo llevo años intentando entender qué se les mete en el cerebro a los desarrolladores para decir que implementar esta mecánica es algo que nos va a gustar y que por eso vamos a decidir jugar su juego, gastar toda la plata en sus gachas asquerosos, que ya voy a hablar de eso, y que me voy a descargar un juego para no jugarlo yo, sino para que se juegue solo mientras yo estoy cagándome en ellos. Es que no me jodas, no puede ser que un título tan esperado que piense competir con un titán como Genshin Impact, quiera ser diferente, quiera innovar, quiera heredar el trono teniendo un botón tan de mierda. El botón automático te arruina completamente la experiencia de juego, y el que diga que no, que venga amablemente y lo arreglamos con unos buenos putazos. Y no es solo el botón automático, que cabe recalcar que ya con esto cagas un 90% del juego, sino que también implementaron un sistema blockchain y también NFTs. Es que yo sinceramente no entiendo, no sé si quieren hacer triunfar el juego o directamente quieren matarlo, porque estas decisiones no tienen ningún puto sentido. El sistema de gachas en los videojuegos a mí no me gustan para nada, y aquí no es la excepción. Hay gachas para todo, para las armas, para las mascotas, para todo. Sin contar que hay otros artículos que puedes comprar con dinero real. Entonces, ¿para qué carajos meter NFTs? Los desarrolladores quieren convertir a este juego en un play to earn, es decir, que tú juegas y ganas dinero. Obviamente suena bonito, suena perfecto, ¿quién no quiere ganar dinero jugando videojuegos? Pero lamentablemente, esto no funciona. Casi todos los videojuegos con este modelo de negocio han terminado o en estafas o desplomándose, que esto ya da para otro video. Pero el punto es que no va a funcionar y por ende se va a terminar muriendo. Los desarrolladores están viendo este juego como un negocio, que está bien, pero hay límites. Quieren exprimirlo y sacar toda la plata posible. Es algo lamentable, ya lo sé. No veo la necesidad de añadir NFTs ni mierdas, peor aún cuando generaste muchísimo dinero en tu lanzamiento. El juego sí que tenía potencial a nivel visual, porque en la jugabilidad con el automático daba bastante pena y un poco de asco, pero de todas formas se lo podía arreglar. Esto no le ha gustado nada a los jugadores, están decepcionados, sobre todo por el tema de los NFTs. Ya solo es cuestión de tiempo para que este juego termine muriendo. Nada que hacer. Y sin nada más que decir, agradecería que te suscribieras a este humilde canal. Mucha gente ve los videos, pero poca es la gente que se suscribe. Recuerda que es totalmente gratis. Seguirme en Instagram, en Twitch y en Twitter. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.